Algo que nos está favoreciendo, que está muy a favor, es que acá en El Sao, a diferencia de años anteriores, se está incrementando la siembra de arroz. Tú sabes que en años anteriores, por motivos de la sequía, la siembra de arroz estaba un poco ausente en la subzona de El Sao. Ya hoy contamos con 1.100 tareas proyectadas para la siembra de arroz, ya está en su proceso de eliminación.